El secretario provincial de Comisiones Obreras, Paco de la Rosa, el presidente de FEDA, Artemio Pérez, y el coordinador territorial de UGT, Javier González, consideran que la crisis económica por la que atraviesa el país ha supuesto un cambio radical en la manera de enfocar la negociación colectiva. Los agentes sociales han conseguido cerrar casi la totalidad de los convenios provinciales. Javier González considera que la reforma laboral del Partido Popular es inútil y que se hace al margen de todo diálogo social. Nosotros desde la Unión General de Trabajadores queremos dejar claro que ante el escenario que nos ha dejado la reforma laboral del Partido Popular, el cerrar los convenios provinciales y no dejar a ningún trabajador de esta provincia sin convenio, para UGT supone un ejercicio de responsabilidad. En el año 2013, la media de incrementos salariales pactados ha sido algo menor que en el año anterior, concretamente un 0,54%. El obstáculo más importante al que se han enfrentado los negociadores ha sido la pérdida de convenios provinciales, superada, según Javier González, gracias al diálogo y la negociación. Diálogo social, como decía, está en la fórmula que ha propiciado que en Albacete ningún trabajador afectado por los convenios provinciales se quede sin convenio. Diálogo, negociación, responsabilidad, respeto, pilares fundamentales para sostener y mejorar el mercado laboral albaceteño. La negociación colectiva en la provincia está muy avanzada. El número de trabajadores bajo convenios provinciales se encuentra entre 70 y 80.000 trabajadores. ¡Gracias!